Ok, a ver Que nos da en esta partida A ver A ver Que no es una armadura, tío Salida de capa solar, tío Una vez en mi vida estaría bien Aquí me vendería este Me compraría el R Si no me dan dinerito Oh, que bien Can't believe it I can't believe it Fucking gold Ya, sé que ahora One Piece Está interesante Pero me ha dicho mi primo Que me espere un poco más Un poquito más solo Para que cuando quiera Cuando me lo vea Me pueda ver Wano del tirón, ¿sabes? Y acabarlo Así que le voy a hacer caso Voy a presurir Que pena, no hemos quitado nada ¿Crees que vale la pena Electric Overlord Por encima de Bruisers Puede que sí, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no El electric overlord hace bastante daño Mira, esos 500 de daño Han sido del electric La leona no hace daño Mágico Aparte que no, pero eso es mucho daño Esos miragis yo creo que en early game Están bastante broken De hecho quizá la play es jugar así La capa La capa es daño verdadero, no es daño mágico In the beginning A ver ¿Qué cojones vamos a hacer esta partida? I don't know Esto podría ser mejor Quizá Creo que busco Spark en leona Voy a presubir aquí Tarek Debería comprármelo Mírate el daño de leona 1200 es del electric Venimos Buah, ese DCN es God Pero no lo huelo, ¿no? Vaya Ese tío ¿Por qué quiere una AP, tío? Su puta madre Gargola leona Doble MR leona Pues para Hacerme una Doble MR Me hago una Spark Tomar por culo Damage Ok Guardianes La verdad que estarían Bastante bien Aquí tengo dudas ¿Cómo gestionamos esto? A ver Podría ir a full Bruiser Y que mate la leona Con capa solar y Spark Les mato a base de Frontlane No me parece mala Aquí la cosa es La pareja de Tristanas Es interesante Pero creo que voy a preferir La de Real Y quedarme el Tarek Y tal Y esto Hay que escoger ¿Sabes? Leona es mi carry, gente Hay que escoger Y la cosa es que Creo que tendría que venderme Estos Y pillar Por guardianes Es que venderte la pareja Cuesta Vale la Tristana Tío Su puta madre Creo que los Bruisers Me sobran Me parece que es más Fronin Tal Más tal Cuál Pero Creo que Eso sí Shit A ver si el Nunu Se lo carga Y así se cura No Leona open, gente Más que leona Es thrilled Con sus ítems Es un combo guapo Lo que hemos hecho aquí Olaf Mínimo Lo planteamos Que está aquí a 5 Dale Ya veremos Si lo jugamos o no Espadón Espadón Vida Vale, la otra vida Ya sí que huele un poquito Pocho Ok Eso es huge De momento Me voy a quedar La leona Si sudo nivel Puedo meter Swift shots O sea Me apetece Tirarle removal Y equipar Al Al Nunu Podría Nada Hay que hacerlo 100% Hay que tirar removal No 100% Ese Nunu Ese Nunu Es increíble Ese Nunu Es increíble Vale que estos mirajes Solo los veo buenos En early O bueno Utilizamos Nunu Un rato Y luego vemos Makeshift armor Y que tanqueen Best friends A ver Best friends Mediante Atac speed Armadura Makeshift armor Creo que es muy fuerte Ahora mismo Para mantener la winning Pero best friends Creo que también está muy bien Y buffo al Nunu Que es el importante Aquí Ok Ok Se puede mejorar Esta compo Not right now No Voy a hacer una warm Al Al Nunu Creo que Kappa solar Y spark Con estos mirajes Son la polla Porque hacen Daño extra ¿Sabes? Por todos lados O sea Cada vez que Proquea la spark Creo que pueden Desproquear el mirage Y lo mismo Con la capa solar Etcétera Creo que le busco Una fucking warm No ha vuelado Creo que Quiero Meter esto Aquí Subir el nivel Y meter El de esto Pasa que los Oh Yades son Muy malos Con Con best friends Tío Que mal Que mal Tío Wow Ah pero No es No es La driven axe Es el quinto Si me resqué No el segundo Creo que se caí Me va a reventar ¿Puede el Nuno Hacer uno besos nueve Aquí? Para el Threat of the Hunt Maybe eh ¿Nunu broken? ¿Nunu broken? A las malas Tengo esa vida De uno de oro Y si no Que quiero con el guantelete Yo creo que un arco Ya en Slayer Está bien 100% Porque juegue Quien juegue El Jiren Slayer Me va a venir bien Pero creo que Hacerle una war moca Al Nuno Ahora mismo Me ayuda a mantener La winning Más que el Jiren Slayer Más que su puta madre En bravas ¿Creéis que en un U3 Puede funcionar? Yo creo que Yo creo que Bajaría bastante Pero Ojito Quizás sí Vale Aquí hay que subir De nivel ¿Y qué meto? Creo que un Rise Tío Un Rise Les da más vida A ver No una locura La verdad Creo que es mejor Que los Yades Es que Si Yades Con Le sacas muy poco valor A los Yades Con lo otro De esta forma Tiene más El Nuno Pega más Es de Karim Tres Cavalers Es real Tío Te lo juro ¿Qué tal una Shibana Cavalier? A ver Estaría bien Pero No tenemos O sea Soy nivel 7 No tengo Shibana No tengo Un emblema Cavalier Aquí hay varias formas De jugar esto ¿Vale? Vamos a Nunu 3 Y probamos Nunu 3 Con los Mirages estos O Nos vamos a Intentamos ir al level 9 Y hacemos que esto sea una Niko Y jugamos Shaya con Niko Y buscamos a Raiden De Shaya y tal Estas son las formas De jugar esta partida Nunu 3 O Shayita Y Levear A ver Yo creo Honestamente Creo que En cualquiera de los escenarios Lo que tengo que hacer es Ir mal 8 rápido Y no rolear al 7 ¿No? A ver Podría rolear al 7 En verdad He volteado en Slayer Nunu A ver Quizás si podemos rolear un poco Pero si sube nivel ¿Qué meto? A ver esto ¿Cuál era? Muchísimo A ver Creo que prefiero subir al 8 Creo que aguanto una ronda Y subo al 8 Lo que pasa es que Uff Muchas Shayas Muchos wannabe Shayas Subo al 8 Porque es que encima Me puede salir Yasuo Que loco Que loco el Nunu Eh Subo al 8 Y voy a rolear duro Ahora O sea Voy a bajar a 0 Si hace falta Un Daesh Ya me viene muy bien Para darle más mirajes Aunque no sé hasta qué punto Vale la pena Esto de Cavalier Se supone que es Muy bueno Con los Cavaliers No lo he probado nunca Pero First Attack After Charging Hace 75 de daño Y aumenta un 1% Por cada armadura y tal Te dan una Lilia Encima es ser Me lo voy a quedar Y vamos a probar Vamos a jugar en un 3 Entonces Probablemente prefiero esto Un Auxin Tempest Un Auxin Tempest Bueno Se me cayeron Ya pero por mucho Que vaya por Nunu 3 Prefiero subir al 8 Hola ¿Escucháis algo? Se me han apagado los cascos No sé si se me han roto Te me han apagado el caerse Voy a intentar sacar un U3 Pero igualmente prefiero el levear Auxin Broken ¿Eh? Fuuu Giga Broken Auxin Let's go No se escucha nada ¿Por qué no? Yo veo que sí Creo que prefiero Esto Y puede que Cambiar algo Aquí Qué puta mierda Es el Auxin Qué locura A ver Lo bueno es que esto Ahora le da más Attack Speed Pero bro Literalmente Si en vez de Auxin Tengo Aokang Gano igual Es que no llega a castear La cuestión es Es que no quiero ¿No? Pasa que O sea no quiero jugar Alrededor de Auxin ¿No? O sí Pero es que Qué otro dragón Sería Es jugar alrededor de De Shaya O Daesha ¿No? Voy a buscar un Componente de Ginzo Si le doy a Auxin Si le hago un Auxin Desde luego Va a ser mejor No hay muchos Asesinos Entonces Debería tener tiempo Para castear Pero es que Quizá no Quiero componente de Ginzo Quiero componente de Ginzo Tío Quiero componente de Ginzo Me voy a hacer un arco Vamos a intentar jugar Shaya El problema es que Hay muchas Shayas Ya El problema es Tres Shayas Seis Shayas Siete Shayas Siete Shayas Ya Y la Auxin Es la mayor mierda Del mundo Esta Shaya Este me gana Este me gana Porque el Nunu No puede tanquear El Giant Slayer El Auxin Porque no hace nada Tío Es la mayor mierda Del mundo Me voy a vender El Auxin Me está pegando Una decepción Lo guapo del Auxin Está siendo Los 2000 daños Del Tempest Pero que decepción Hermano Que decepción Para que Los 2000 daños Del Tempest Es que Está bien En verdad Esos 20 Ese daño Te juro Que está bien Hay varios Ya en Slayers Es que No ha llegado A castear Ni una vez Tío Otro Ya en Slayer El gancho Del 3 Ha sido Muy bueno Ha casteado Let's go Ya Miras yo De Warlords Es God Para el Nunu Ya me parece bien Tengo un Ginso Aquí Me hago un Zeke Y una Gárgola Enorn Mismo Está bien Lul Lul Un Zeke Ahí No Vamos a sacar Nunu 3 Quiero probarlo O sea Si es mejor o peor No lo sé La verdad Pero lo quiero probar O sea Para lo que está haciendo El Nunu 2 Tío Hay que testear El Nunu 3 Tío Quizás este es mejor ¿No? Esto me daría 5 Mirages Y sería meter Un sexto Mirage Pero es que no creo Que sea tan bueno ¿No? Más Mirages A tomar por culo No me convence El Daesh ya La verdad O sea De 20% Pasa A 33% De chance No parece La gran cosa ¿No? Cambio a Oshin Si conseguimos Que castee Con el Ginso Y tal Si que debería Poder hacer cosas Tío ¿Veis? Que pocho Siento que dos Mirages Están como Gigabroker Con esto O sea Como que está muy bien Pero más de dos Es como En plan inútil Oye Que tengo 100 de vida Aún No he perdido Ni una ronda En toda la puta La partida ¿Cómo puedo mejorar la combo? ¿Cómo puedo mejorar la combo? No he visto una Shaya Tampoco No he visto ni una Shaya Porque si sacase Shaya Me podría plantear Hacer un cambio No he visto ni una Shaya Ni el Nunu Es ir al 9 Dejadme en paz Que he dicho Que quiero sacar de esto Y decís que es ir al 9 Porque no está saliendo Ni un puto Nunu Si saliese el Nunu Estaríais todos felices Pero bro Lo que está pasando Con el Nunu Está siendo una desgracia Pero saldrán Tío O sea Las probabilidades De que salga el Nunu 3 Son muy grandes Tío O sea No hemos quiteado nada En todos estos roleos Pero no tiene sentido Así había La cuestión es ¿Cómo podemos mejorar esto? Quitar un Guardian 8, ¿no? Quizás sí que está ella No saco Del otro lado Es que Daisha Sí que está saliendo Para que Ya os digo Me parece muy malo El aumento Creo que El Aoshin Hace así Y como tengo buena Frontlane Acaba pegando Y ahí mata Tío Maltan 3 putos Nunu Y el Eganim Que no quiere salir Espátula Mirage Es el El de este Del Cain ¿No? O el AP crítico El del Cain Creo que es incluso mejor Porque Tarda en gastar Siempre la vida Espátula De las bandas sonoras De los directos Que estás poniendo Grande Dorbiz Gracias por los cuatro meses Tío Nunu Nos quedamos ya 100% con esto Nunu Ojo Ojo Aurelio Era Subida 9 Tío Ahora todos Era rolear Al 8 Era rolear Al 8 Antes No Era el 9 Era el 9 Ahora todos Posida Al 8 No sabía Tío Te lo he dicho 3 veces Espérate Me follan igual Era subir Al 9 Gente Era rolear Era subir Al 9 Brother ¿Cómo pierdes esto? Aushin Nunu ¿Cómo? El Jai En Slayer De este ¿No? Quizás hay que proteger Un poquito más Al Nunu Oye El Lekarim Está timidín ¿No? El Lekarim Está tímido No quiere salir ¿No? Si subimos de nivel Metemos otro Cavalier Yo creo que no Yo creo que es Incluso Un Silas El Lekarim Está timidín Gente Le podemos Le podemos Le podemos Hacer algo Tío Para que Se le vaya la timidez Un poquito Uy Qué ganchito Te vas a comer ¿No? Ah Tienes trap Claro Porque eres Mamapingas La forma de Hacemos con esos Ítems Qué tocada de polla Esto me jode Yo estoy full capet A este le ha dado Un shroud Un Buah O sea A este le han mejorado La mesa Que flipas A este le han mejorado La mesa Que flipas A este Bueno Este no tanto Quizás Pero no está mal A este le han mejorado Un poquito Y yo me he comido Una polla Un Yasuo Sí A ver Estaría bien La verdad Y de momento Mingwild Quitamos el Le Karim Quito tres cavaliers Y meto Shaya No hay nada bueno que meter Es durísimo Hostia Ha pegado Lo justo y suficiente Ha pegado Lo justo y suficiente El Aushin Ha pegado Tres escupitajos Pero Los necesarios No queríamos más Un puto Korki Porque Korki Korki con estos ítems Algo hará A ver Le Karim Ha casteado Métele los ítems A ver Thresh pega Pero es que pega Un gancho Después del gancho Se muere ¿Ves? Es que este tiene Un puto Shroud ¿Sabes? A este le han dado Un Shroud Contra Un puto Aushin Al dos Adivinad ¿Qué pasa con ese ¿Qué pasa con ese Shroud? Pues que Nos folla ¿Aushin? Ese tío me mata ¿Vamos? Nice Ahora siguiente Puedo subir De nivel A ver Este Poco hay que hacer ¿No? Sí que Quitarle el trap Clau A la de esto Me parece bien La verdad Me da igual O sea Me parece bien Quitárselo De Karim Casteas ¿No? No A este me gana Top 3 Por vida Debería rascar Un top 2 O sea Entre ellos Se matan Ginso El ítem De Olaf Me gusta El QSS También Bambi S2 Es un Economista Bola Más Si Hom Más Que 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 Más Cu Que De Si, creo que Shaya no va a pegar Creo que el CC de zona Puede ser mucho más determinante Me he comido otra vez el Shroud No es Shaya probablemente ni caste, tío Entonces, o sea, Shaya No va a hacer daño O sea, es que tiene un filo infinito No tiene swift shot, ¿sabes? No, no creo que pegue Zoe sí que podría llegar a hacer algo Aquí una zona hace cosas, tío ¿Qué hago con el puto filo infinito, gente? Es que este Shibana 2, Shaya Se va muy gorda Uff Son a dos difference, eh Brother, más ítems de AP Su puta madre No puedo meter estos ítems bien ¿Dónde pollas meto estos ítems? ¿Y a ti qué te dan? Otro Shro, verás Doble espadadón Bueno, al menos no puedo Ahora sí Saben de un Yasuo Bueno Casi que lo prefiero, la verdad Vale Vale ¿Me pueden salir legendarias? Quizá le pongo mejor esto ¿De alguna forma? Probablemente no Que se le quite algo ¡Ay! He troleado No sé Buah, el Shegal ya su dos, tío Yo no, tío Cansado de tirar Foto en la tarea Claro, no puedo ganar Yo no puedo sacar Ni un Yasuo Roleando un mil de oro, tío Mira, esto está bien Esto es TC Esto es Dar por culo, tío El puto Yasuo, tú Salió Lo que pasa es que ahora ya no tengo el culo infinito Puto gorro Buah, el Yasuo está dando todas las vueltas del mundo Nada Mis ítems que me han dado son muy malos, tío Comparaos con los ítems que tiene el resto, ¿sabes? No puedo, tío No puedo, gente Top 2, está bien Podríamos haber hecho top 1 Si no nos dan ítems O si los ítems que me dan son útiles, tío Pero me han dado Tres ítems, cuatro Que no los he podido usar No hemos sacado ya subo 2 tampoco Not Blanch Que podríamos hacer 347 LPs Ahí estamos, tío Subiendo Con 347 estamos ahora Top 27 ¿A cuánto está el Challenger? A 500 Pasa que no puedo subir, ¿no? De Master a Challenger Del tirón O si Jaime John Bajo Pineda es un economista